¿Qué es eso? Sí ¿Como este? ¿Como este? Es para café Que es para este Yo soy tu chero Yo soy tu chero ¿Como este? ¿Como este? ¿Como este? ¿Como este? Dzień dobry Cześć, hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, this is the Poor Boy Adventure Pill, I came from Poland, welcome back to my channel, how are you all, I hope that you are all in good and safe place wherever you are at now, watching, I'm here in Leroy Merlin, Sushi Latch, and we're going to go inside and look for something, I'm looking for container for us to breathe. more water in the truck, so let's see what's inside, Leroy Merlin, I think it's biggest here in this area, it's outside Poznan, it's in Sushi Latch, welcome, the timing is 6.30 to 9, from Monday to Thursday, 6.30 a.m. to 9, and if you want to take, so subota, Friday and Saturday, 6.30 to 10, and Sunday is 9 to 8, 9 a.m. to 8. Okay, this entrance, the robot, robot na cleaner, how much? I'm inside again, Leroy Merlin, I'm inside again, Leroy Merlin, my way here, I need to, so many.. hang on, ah.. alchemy,이에요، nooper, 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 yes, nooper, yes, nooper percian, not, it's out please, Ok, ayer, para un adonante, un agotante. Precious, it's cold. So this is Good ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! !! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! Productored! 30 litros de capacidad y esto solo es 72 72 sloate y necesitamos esta poseta 21 sloate puedes encontrarlo aquí en Leroy Merlin por truckers Leroy Merlin sushi last vean, este contenedor 30 litros y el precio es 71.90 y necesitamos ponerlo aquí en la poseta y costa 21 sloate muy bien, maravilloso esto es lo que estoy buscando perfecto sobrang laki nito Leroy Merlin ya 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 pero solo voy a caminar esto es lo que tengo dos contenedores con poseta lepamos aquí y lepamos y dos caminos porque es mi amigo y extra glab Y ya está. Vamos a probar otro... Porque todavía no se ve la luz. Chandelier. ¡Shhhhh! ¡We're done! Y I found what I'm looking Let's check I have choconciana This is what we got This is what I got from Larry Merlin Episode 3 Demo, demo Explanation We're burning We're burning We're burning creo que el nudo yun incul agents ¿Apagas? Solo el mero sobre la parte ¿No? ¿Apagas? ¿Apagas,mueve,cambio? ¿Cuál,؟ ¿De acuerdo? Si, ayer sería ¡Ya! ¿We doy la diosa? ¡No! ¿Qué haces? Jate? ¡Ah! ¡Di-demos! ¿Di-demos? ¡Di-demos! ¡Ah! 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 Pero mejor que este? ¡Ah! 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 ¡¿Wash your face Until, P aun o ¡Ah! 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 como esta en el tránsito en el tránsito como esta que es para café que es para café use your chair use your chair use your chair cae nada vienes y y y y y y